¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Querida familia de Lazos de Amor Mariano, les damos la bienvenida a este sexto día de consagración a nuestro Padre Celestial. Les invitamos a disponerse de corazón para entregarle toda nuestra vida y nuestra familia a este Padre que tanto nos ama. Empecemos. Octava de consagración a Dios Padre. Amado Padre, mi Creador y mi Dios, Tú prometiste que en todo lugar en el cual se honrara Tu nombre, vendrías y nos bendecirías. Oh Padre, levántate y ven a descansar en nosotros Tus hijos. Revístenos de salvación y déjanos gozar de Tu bondad. Por favor, no desvíes nuestros rostros de Tu presencia. Si hemos encontrado favor ante Tu vista, muéstranos Tu rostro a fin de poder conocerte y encontrar gracia ante Tus ojos. Por favor, háblanos, ahora como hablaste a Moisés, como un hombre habla a su amigo. Haz que en este día se sepa que Tú eres el Padre de toda la humanidad, capaz de hacer que los corazones de todos vuelvan a Ti y que se sepa que nosotros somos Tus hijos, deseosos de hacer Tu voluntad en todo. Respóndenos, Señor, contéstanos, de modo que todos Tus hijos podamos saber que Tú eres el único Dios y Padre de toda la humanidad. Como hijos pródigos, sólo deseamos volver a Tu casa a estar contigo. A medida que nos acerquemos, Padre, por favor corre hacia nosotros para encontrarnos. Y en el amor incondicional y compasivo que nos ofreces, abrázanos y bésanos. Como María, Tu sierva, y Jesús, Tu Hijo, te amamos, Padre, y nos damos nosotros mismos a Ti. Siguiendo a los que nos enviaste para que nos mostraran el camino a casa, nosotros ahora libremente nos consagramos a Ti diciendo, Con María, nuestra Madre, hágase conmigo según Tu palabra. Por medio de Jesús, nuestro Dios y Salvador, no se haga como yo quiera, sino como Tú quieras. En el Espíritu Santo, nuestro Dios y Santificador, Abba, Padre. Jesús prometió que cuando dos o tres se juntaran en Su nombre, Él estaría en medio de ellos. Así como Jesús está en Ti y Tú en Jesús, y como Jesús es la vid y nosotros los sarmientos, quédate con nosotros ahora por medio de Tu Santo Espíritu. Vive en nosotros siempre como templos vivos. Bendícenos, Padre, y camina en medio de nosotros, Tus hijos, y permite que Tu gloria descienda sobre nosotros siempre, como el fuego transformante de Tu ternura, amor y misericordia, ahora y por siempre. Amén. Amado Dios Padre, humildemente te pido que en el camino de retorno hacia Ti, Tus santos ángeles me protejan y guíen. Que Tus benditos santos del cielo intercedan por mí, y que Tus almas sufrientes en el purgatorio rueguen por mí, así como yo oro por ellas en este instante. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, mi Dios y Salvador, tanto me has amado. Has muerto por mí en la cruz, a fin de que yo también pueda retornar a la casa del Padre, y estar junto a Él en el cielo. Tú eres el camino, la verdad y la vida. A través de Tu santa Eucaristía, por favor sosténme, y acompáñame en el camino de retorno a la casa. Amén. Espíritu Santo, mi Dios y mi santificador, Jesús te envió por mí, a fin de que yo pueda retornar a la casa del Padre. Por favor, purifícame y límpiame. Lléname con Tu luz divina y con Tu amor, para que la presencia de Dios pueda habitar en mí. Amén. Continuamos con la octava mayor, meditando este sexto día. Meditemos. Todos nosotros somos hijos pródigos de nuestro Dios Padre. A cada uno le ha dotado de la oportunidad de elegir libremente el retorno a Él. Hacemos un momento de silencio y meditemos en esto que acabamos de escuchar. Como hijos pródigos de Dios nuestro Padre, recibimos la oportunidad de tomar una decisión libre y sincera de regresar a la casa del Padre, lo que significa decirse a abandonar la propia voluntad, la vida mundana y pecaminosa, nuestra mundanidad y convertirnos a fin de regresar a la casa del Padre. Recemos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Octava menor para todos los días. A cada invocación respondemos, te amo Padre y me doy completamente a Ti. En alabanza, te amo Padre y me doy completamente a Ti. En agradecimiento, te amo Padre y me doy completamente a Ti. Como ofrenda, te amo Padre y me doy completamente a Ti. En arrepentimiento, te amo Padre y me doy completamente a Ti. Por mi herencia, te amo, Padre, y me doy completamente a ti. Al decirte sí, te amo, Padre, y me doy completamente a ti. En fidelidad, te amo, Padre, y me doy completamente a ti. En consagración, te amo, Padre, y me doy completamente a ti. Les invito en este momento para que hagamos la consagración al Padre Celestial. Padre amado, por favor acepta el ofrecimiento de todo mi ser, cuerpo, mente, y espíritu. Te alabo por tu creación, por tus obras y maravillas. Te agradezco por darme la vida y por todo lo que has hecho por mí. Te ofrezco todo aquello que con tanta generosidad me has concedido. Con toda sinceridad, me arrepiento de no conocerte, amarte, servirte, ni honrarte como debería. En esta oportunidad, quiero asumir mi herencia como hijo tuyo, y con todo el gozo y responsabilidades que correspondan, te doy mi sí, para que puedas disponer de mí como instrumento de tu divina voluntad. Hago la solemne promesa de serte fiel, y te pido me concedas la gracia de la firmeza y la perseverancia en mi fe. Padre mío, el más amado, cuidadoso y misericordioso de todos los padres, en tu divina presencia proclamo sinceramente mi amor por ti. Te ofrezco todo mi ser y toda mi familia. Solemnemente me consagro a ti, junto a los míos, ahora y por siempre. Padre amado, como tu hijo te pido, que envíes a María para que me conduzca hacia Jesús, y que Jesús me envíe el Espíritu Santo para que ellos puedan llevarme ante ti. Que tú puedas vivir en mí y conmigo, un templo vivo preparado por María, dedicado por Jesús y purificado por el Espíritu Santo. Permite que pueda estar siempre en ti y contigo. Que me concedas la gracia de ser un auténtico hijo tuyo, un amigo íntimo y verdadero, uno de los que te ama sobre todas las cosas, y cuando vengas a recogerme en mi último momento, me lleves a tu hogar para estar contigo. Te pido además, Padre, por el bien de la humanidad, ten misericordia de todos tus hijos en su pasado, presente y futuro. Trae la paz al mundo y reúne a todos tus hijos alrededor tuyo. Haz que venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Letanías A cada invocación respondemos, También a cada una de las letanías respondemos, Ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo salvado ocho personas en el arca de Noé, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiéndote manifestado a Moisés y a sus hijos, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo instituido los ocho días de fiesta de los tabernáculos para recordar a tus hijos que estabas con ellos, los amabas y los habías liberado de la esclavitud de Egipto, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo aceptado las ofrendas de purificación de tus hijos, luego de un ritual de limpieza de ocho días, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado por David, el octavo hijo de Gesé, cuando llevó el arca de la alianza a la ciudad de David, en medio de cantos de alabanza para la octava, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo escuchado el llanto de arrepentimiento de David, cantado en su arpa de ocho cuerdas, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando Salomón completó la casa del Señor en el octavo mes del año, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo llenado el templo con tu majestad, y habiendo ido con tus hijos en el octavo día de la fiesta de la dedicación, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando el templo profanado, fue purificado y vuelto a consagrar por los macabeos durante la octava de la fiesta de la dedicación, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo hecho una nueva alianza con tus hijos, por medio de Jesús, tu Hijo vivo, quien fue circuncidado el octavo día, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiéndote revelado a tu Hijo Jesús durante la transfiguración, ocho días después de haber alimentado a las multitudes, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando en el portal de Salomón, en el octavo día de la dedicación, tu Hijo Jesús reveló que estaba consagrado a Dios nuestro Padre, y que Él y el Padre eran uno, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Dios Padre nuestro, habiendo sido glorificado cuando Jesús mostró sus heridas al incrédulo Tomás, el octavo día de su resurrección, ten misericordia de nosotros, oh Padre amoroso. Oremos. Amado Dios, Padre nuestro, permítenos conocerte, amarte, honrarte, a lo largo de ocho días de purificación y consagración, como siempre lo quisiste en nuestra historia de salvación. Haz que la santa octava de consagración a ti y su solemne octavo día, fiesta del Padre de toda la humanidad, sirva para que todos tus hijos retornen a tu morada. Pueda concederse esta gracia por intermedio de tu amor y el amor de Jesús nuestro Dios y Salvador, y el Espíritu Santo nuestro Dios y Santificador, y María nuestra Madre. Amén. Hacemos la oración final. Amado Dios, Padre nuestro, te amo, te adoro y me consagro a ti. Señor, Padre y dueño de nuestras vidas, sálvanos del rebelde que habita siempre en medio de nosotros. Padre y dueño de nuestras vidas, no nos abandones, ni hoy ni en la hora de la angustia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quien como Dios, nadie como Dios. En este día vamos a reflexionar de la respuesta que debemos dar al Padre. Digamos, le sigue al Padre Celestial, a su ternura, a su amor, a sus caricias que Él nos quiere dar. En nuestra vida cotidiana surgen muchas preguntas, muchos interrogantes que incluso llegan a nuestra vida. Y la respuesta que le vamos dando, también hay unos cambios en nuestra vida. Por ejemplo, el joven que le manifiesta a su esposa, a su novia, el deseo de casarse, y ella responde que sí, va a surgir una consecuencia, que tenga que dejar a su hogar, el de sus padres, para unirse a su esposo. Igualmente, el joven que siente una vocación en su corazón de ser sacerdote religioso, va a sentir en su corazón que el Señor le está llamando, que lo atrae con lazos de amor. Y Él tendrá que responder con un sí. Y ese sí va a implicar que Él tenga que renunciar y dejar a sus seres queridos para entrar a un seminario, a un convento. E incluso, nosotros como misioneros, muchas veces tenemos que darle un sí al Señor, poder ir a servir, y tendremos que posponer el trabajo. Tenemos que quietar, incluso cuadrar los horarios para poder ir a servir. Hay una persona que quizás nos esté preguntando algo, una persona divina, que nos ama inmensamente. Dice el Catecismo de la Iglesia, el numeral 294, que la gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre es ver a Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios Padre quiere amarnos, quiere santificarnos. Y nos pregunta, nos pregunta, ¿queréis abandonaros en mis brazos? ¿Queréis ser mis hijos? Y la respuesta que nosotros les estamos dando, ¿cómo es? Es un sí. Es un sí a aceptar su voluntad. ¿Es un sí para amarla? ¿Es un sí para confiar en Él? O quizás lo hemos rechazado, incluso podamos ser indiferentes a lo que Dios nos está pidiendo. Quizás el Padre nos está pidiendo amor, y nosotros le estamos dando desprecios. Quizás el Padre nos está pidiendo confianza, y nosotros suscitándonos por nuestros pecados, suscitados por nuestros pecados, estamos dando desconfianza, y no confiamos en la voluntad de Dios. Quizás el Padre Celestial nos está pidiendo aceptar su voluntad, aceptar lo que Él nos quiere dar en esta vida, y nosotros por nuestro orgullo no queramos. Por eso Dios Padre, cuando crea el mundo, da un sí. Y vio Dios que todo era bueno, porque manifestaba la bondad, el amor de Él. Y no solamente se manifiesta en la creación, cuando contemplamos las aves del cielo, el cielo, el universo, las plantas, no, sino que también la bondad de Dios se manifiesta en nuestra imagen, porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar. Y ahí Dios da un sí, un sí a la creación, un sí a la criatura, para que el hombre ame a Dios, para que pueda participar de la comunión de la Santísima Trinidad. Hagamos, dice Dios, en esa comunión del Padre y del Hijo, en esa comunión del Espíritu Santo, que une a esas tres personas. Y Dios quiere hacer partícipe al hombre, quiere hacerte partícipe a ti, de su comunión. Pero quizás, como antes de que Dios diera el sí, había un no. Un no, que no quiso servir a Dios, que no quiso aceptar la voluntad de Dios, que no quiso confiar en Él, que no quiso amarle. Y es el demonio. El demonio quiere que el hombre también desconfíe. El demonio también quiere que el hombre pierda su esperanza en Dios, que pierda su amor, que no confíe en ese Padre Celestial que está ahí, que se anonada, que se quita su corona, que pone cerca de su pecho la tierra, para manifestar su ternura, para manifestar su amor hacia la criatura. Por eso, ¿cuál es la respuesta que le estamos dando al Padre Celestial? Y no solamente eso. Cuando el hombre cae, suscita una desconfianza. Lo podemos ver en Adán y Eva. Cuando cayeron, atemorizados, porque escucharon los pasos de Dios, se ocultaron. Y Dios les pregunta, ¿por qué se ocultan? Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Eso es lo que hace la desconfianza en Dios. Nuestro pecado no nos debe de separar de Dios. Antes nos debe de acercarnos más a Él, de ajuntarnos a su corazón, porque es un Padre que nos escucha, que sabe nuestra debilidad y que nos da la gracia para que salgamos de ella, porque nos quiere santos, porque nos quiere, como les decía, hace un instante, nos quiere compartir su divinidad. Pero también da un sí a la redención. En el momento que Adán y Eva caen, Dios, en ese mismo instante, hace un plan de salvación. Y en el Génesis 3.15 se relata ese hecho impresionante que Dios dice, Enemisat pondré entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo. Ella te pisará la cabeza mientras tú le acecharás el carcañal. Ahí Dios hablaba de la Virgen María, hablaba de aquella mujer que libremente, que en el Evangelio de San Juan, de San Lucas, se va a manifestar el sí de la Virgen, que por el sí de ella, el Hijo se encarna en el vientre purísimo. Y ella le da un sí. Un sí a la redención. Un sí aceptando la voluntad de Dios. Un sí amando y confiando en el Padre. Porque sabía que en su humildad, en su pobreza, ella no tenía todos los recursos, ni era la... Y ella se creía indigna de recibir tan gran don, de ser madre de Dios. Pero a pesar de eso, confía en Dios, confía en el Padre Celestial. Confía en que Dios, que la hizo partícipe de la redención, también le va a dar la gracia. Y le concedió la gracia para que ella acompañara, guiara en la niñez a aquel niño y lo educara. El Hijo también nos manifiesta el sí y nos enseña a dar el sí. En la agonía del Getsemaní fue muy claro cuando llama a San Pedro, a Santiago y a Juan a que rezaran con él y apartándose de él, pone rostro en tierra y suplica al Padre diciéndole, Padre, si es posible aparte de mí este calis, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí el Señor nos enseña a cumplir, a aceptar y a confiar y a amar la voluntad de Dios Padre. Ante un mundo, ante una sociedad que hoy más que todo es el no, no a la vida y surge el aborto, no al sufrimiento y surge la eutanasia, no al servicio y surge esa modernidad jóvenes jóvenes que más que todo viven en el hedonismo y no en el sufrimiento, no amando el sufrimiento, no cargando con él. Cuando Cristo nos enseña sí a la vida y no solamente a la vida natural sino a la vida sobrenatural, a la vida de la gracia, Cristo nos enseña sí al sufrimiento, cargando con la cruz de cada día como misioneros, cargando sí a la vida, al sufrimiento, llevando nuestras cruces, incluso llevando nuestro pecado, nuestra vida pasada, pero sabiendo que el Señor nos ha perdonado en la cruz. Cristo nos enseña a dar el sí al Padre, por eso nosotros debemos de darle sí al Dios. Los mártires y los santos son ejemplos de dar el sí a Dios son el ejemplo de que no amaron su vida tanto como amaron al Padre. Porque si hubiesen amado su vida más que al Padre no hubieran dado el sí y morir ahí martirizados, fueran renunciados de la fe. Hoy en esta sociedad en la cual vivimos debemos de darle el sí a Dios, el sí a la ternura de Dios, el sí al amar a Dios y no solamente al amarle, en confiar en su voluntad, en confiar en sus brazos, porque dice en el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 18 no los dejaré huérfanos, no los dejaré huérfanos y nosotros no somos huérfanos, misioneros, tenemos un Padre que nos ama inmensamente, tenemos un Padre que está con nosotros en cada momento, porque aunque nuestro pecado nos haga infiel, Él permanece siendo fiel, Él permanece ahí junto a nosotros y nos da todas las gracias necesarias para que nosotros vayamos a Él. Por eso la invitación es dar el sí al Padre Celestial, el sí a esa vida sobrenatural, a esa vida trascendental, a esa comunión íntima del Padre y del Hijo, que podamos también nosotros dar el sí como Cristo lo dio, como la Virgen lo dio, como los mártires y los santos lo dan, para que nosotros también misioneros podamos dar el sí hoy en esa vida que el demonio busca llevarla a la perdición, a la desconfianza, que busca llevarla al no, al no a la vida, al no al sufrimiento, al no al servicio, que nuestra vida sea una ofrenda de alabanza y de gracias a Dios Padre. Les invito a que dispongan sus corazones para dar el sí al Padre Celestial y con esta oración que vamos a ofrecer al Padre podamos dirigirnos con ternura a aquel Padre que nos ama, aquel Dios que se ha rebajado, que se ha hecho hombre, que ha muerto en la cruz y que no solamente ha enviado a su Hijo sino que Él mismo viene para salvarnos y para mostrarnos su paternidad. Amado Padre Celestial, te agradecemos y te damos el sí. Sí al aceptar tu voluntad, sí al confiar y abandonarnos en tus brazos, sí al amarte a ti. Como niños nos ponemos bajo tus brazos y nos abandonamos, te abandonamos, te entregamos toda nuestra historia, toda nuestra vida. y mientras escuchamos esta canción, cada uno va a entregarle todo lo que lleva en tu corazón al Padre Celestial. Deja que Él tome el timón de tu barca, de tu vida, de tu historia. Mi Padre, abrázame fuerte y sosténme bien junto a ti. No me dejes ir lejos de ti, pues no sé vivir sin ti. Padre, abrázame fuerte y sosténme bien junto a ti. No me dejes ir lejos de ti, pues no sé vivir sin tu amor. Amor mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, ya no sé vivir sin ti. Mi Padre, mi Padre, mi Papá. Ya no sé vivir sin todo, amor. Gracias, Padre Celestial, porque no nos has abandonado, no nos has dejado huertos. Entregamos toda nuestra vida y nuestra historia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, por los siglos, amén.